Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho, uno arriba, así, dos al pecho, uno arriba y saludo motero, así es como nos tenemos que saludar y como me gritan los camioneros en la calle, los taxistas, las personas, los niños, todos los que ven Impacto. Vamos a comenzar con los titulares de las noticias, pero no se les olvide que, por favor, usted debe entrar, así nos está enviando por el canal 62 de UNE, 930 de Claro, por la TDT, canal 29, por cualquier sistema de televisión, entre a su celular, vaya acá como estoy haciendo yo en este momento, y escriba a José Velázquez Pereira, inmediatamente le da compartir y le da me gusta y escribe un comentario, nos reporta a sintonía, pero solamente vamos a saludar a los que nos hayan compartido el video, a los que escriban no tanto, sino a los que compartan el video, porque no es posible que aparezcan 139 comentarios, pero solamente unas 200 que compartir, no, hay que hacer más. Entonces vamos con las noticias, pero primero, digamosle que Nicole Chacón en el control máster de emisión, Juan Diego Rojas en la escenografía, camarografía y luces de estudio, lo mismo que Álvaro Quique, Delgado Galvis y La Quiquecita en las redes sociales nos están compartiendo por todas las páginas, por todos los sectores y vamos a lograr muchísimas reproducciones hoy con el nombre del Dios Todopoderoso, bajo la dirección de José Velázquez Pereira, comenzamos con las noticias, aquí están los titulares. En Bucaramanga, perdón, en Cali, fue capturado este pastor, supuesto pastor, quien se dice que estaba en estado de salud grave, que el año 2011, en el barrio Chacarita de Pidecuesta, abusó sexualmente de dos niñas de 7 y 10 años de edad, en la modelo cuando llegue lo van a poner a caminar derechito porque así hacen con los violadores. En Sabana de Torres, hace 13 años, un paramilitar, el padre de la niña, le quitó la niña de nueve meses a su madre y ayer se abrazaron al reencontrarse en Pidecuesta, la niña al parecer fue víctima de abuso sexual y está embarazada. En Bucaramanga, no van a haber espacios para la politiquería ni para la sucia publicidad política que daña la ciudad y contamina, porque los muchachos de los barrios están borrando esos murales, están invitando al respeto con el apoyo de la alcaldía y la policía. En Bucaramanga, estas tres ratas las capturó la policía, muéstrame la imagen primero, mejor las fotos. A estas tres ratas las capturó la policía, en flagrancia, cuando robaban en los buses y en las paradas de buses en la ruta de la carrera 33, cerca al hospital. Y ojo, que hay que estar alertas, porque estas ratas, como son delitos menores y a pesar de que fueron pilladas en flagrancia, parece que el juez de control de garantías las va a dejar libres. Así es de que ustedes ya saben qué hacer. Paloterapia para estas ratas sinvergüenzas cuando sean pilladas, robando otra vez. Control piques, carrera 27, motocicleta inmovilizada. En Bucaramanga, la policía inmovilizó motos en la carrera 27 a la grúa por no tener espejos. Otras no tenían los documentos, otros hacían maniobras peligrosas, otros tenían las llantas lisas, otros tenían exhaustos y resonadores, por eso inmovilizadas y para los patios. En pie de cuesta, este carro rojo se comió el pare y al comerse lo estrelló al motociclista y le partió la pierna, le partió el pie en la calle octava con carrera 14. Motos por la carrera 27, van bajando por la calle 34. En Bucaramanga, Florida y Quirón, la policía inmovilizó motos de motolocos de la pandilla de Ñeros que hacen maniobras peligrosas y piques ilegales todos los jueves, aquí cuando estaban preparados para hacer piques en el anillo viario, aquí cuando las grúas de tránsito se cansaban de llevar motos para los patios. ¿Cuándo es la direccional derecha? Esta moto fue inmovilizada por la policía porque no le funcionaban las direccionales, tenía la llanta lisa y otras cositas. Arreglar direccionales y comprarle la llanta nueva solo le costaría menos de 100 mil pesos, pero hay gente que es cochina y prefiere que le quiten la moto y pagar una multa que casi cuesta un millón de pesos, pero van a seguir los operativos. Esta biwis y otras motos, como todas las biwis, con echostos ruidosos y con pipetas, serán inmovilizadas por la policía de tránsito, quien ya comenzó operativos en todo el área metropolitana, junto con el área metropolitana y la autoridad ambiental, y los que hayan modificado la moto también no tengan ni las luces o tengan la placa volteada. En Bucaramanga, este rata y los otros que se ven en el otro video entretuvieron a una vendedora que la tórtola de camisa anaranjada se dejó embolatar, después le sonó el teléfono, hablaba por teléfono y el rata estaba pendiente de lo que le iba a robar. Por bobita se lo robaron en un almacén de la calle 56 entre carreras 21 y 22. En Bucaramanga, contenedores de basuras instalarán a la empresa de aseo para que los ambulantes no boten la basura en las esquinas, como es el pobre y deprimente espectáculo que se ve todos los días después de las 6 de la tarde cuando los que invaden las calles las ensucian. En Bucaramanga, así protestaron los trabajadores del hospital universitario, los estudiantes de la Facultad de Salud de la UIS. Marcharon contra el peor gobernador que ha tenido Santander, Didier Tavera, el peor gerente que haya tenido el hospital y los politiqueros corruptos que están en campaña pero no han hecho nada por el hospital que hoy está en crisis y a los trabajadores les adeudan tres meses de salario. En la tienda ya no les frían y les cortaron la luz, el agua y el gas. En Bucaramanga, este domiciliario no se conoce la razón pero con la placa de esa moto que ya tienen las autoridades le partió a piedra el panorámico a un carro y se voló. Lo están buscando por el delito de daño en bien ajeno y será capturado en las próximas horas. En Bucaramanga, este perrito logró identificar dos viajeros que venían de México al parecer con dólares del cartel de Sinaloa y del Calclán de los Urabeños, la banda criminal que trafica drogas hacia México y luego manda los dólares. Los cogieron con los dólares entre la barriga que se echaban en condones, traían más de 140 mil dólares en billetes de 100. Estas y otras informaciones del día. ¿Quién impactó el defensor de la familia del transporte? ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera, Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto. Saludos, moteros. Yo quisiera saludar a todas estas personas que me están escribiendo desde Gaitán, desde Villabel, desde Florida, desde Cali, desde Bucaramanga, desde Barranquilla, hasta desde México. Pero no le han dado compartir. Si no le dan compartir al programa, a nadie saluda. Bueno, aquí ya este le dio compartir. Gustavo Ancésar Sánchez Velázquez en las Mercedes. Gabriel Galdín Duarte, también Leonardo Galderón Sepúlveda. Henry Rondón, desde Villavera, Emerson Pinto, Estrella Ortega, dice Politiqueros Corruptos. Carlos Vesga, desde San Alonso. José Lín Lefebvre, también está en sintonía. Mónica Gutiérrez. Mónica, desde Colorado, en sintonía desde el norte. Estrella Ortega, desde Texas, Estados Unidos. Gracias. Comenzamos con las noticias más importantes del día. En Cali, el CTI de la Fiscalía capturó a un pastor de 54 años que en Piedecuesta en el año 2011 había violado a dos niñas en repetidas oportunidades, niñas de 7 y de 11 años. El tipo se hacía pasar como pastor de una iglesia y allá en el barrio Chacarita accedió carnalmente a las niñas y muchas oportunidades, las niñas se cansaron y solo dos años después le contaron a la familia. La familia puso el denuncio, le hicieron las pruebas a las niñas, les encontraron rastros de semen y otras cosas del sujeto este de 54 años, aparente o supuesto pastor de esa iglesia evangélica en el barrio Chacarita. Las niñas pusieron el denuncio junto con su mamá y al rata miserable este que lo van a poner a caminar derechito y caminar bien, allá en la modelo porque su sabe todo lo que le hacen a los violadores cuando caen allá. Muy bien, y esto es un llamado de atención para que los pastores de las iglesias cristianas o ustedes como yo y sepamos identificar a cuál iglesia vamos porque en la iglesia católica también hay curas violadores, curas tocones, curas abusivos, curas que hasta son, pobre marica dice uno no, bueno son homosexuales o no sé cómo se llama ese, pedófilos, no, no, no pedófilos, bueno curas que son violadores también pero hay que tener cuidado, mire en las iglesias, por lo menos en la iglesia donde yo voy no dejan que o no permiten por directriz nacional, internacional de que un pastor sea el consejero de una mujer cuando tiene problemas o dificultades, tiene que ser la esposa del pastor o una mujer del grupo de consejería, lo mismo tiene que ser quien le dé consejería a un hombre, un pastor, hombre, no una mujer para que no vaya a existir de pronto algún tipo de relación, por eso es importante que usted identifique bien y de verdad hagamos las cosas correctas. Saluda a todos los que le están dando me gusta y le están dando compartir, doña Socorro Prada, Emilia Lindarte García, Diego Andrés Quirós, con su esposa Luis Lorenzo Rodríguez Hernández, Omaíra Orduz también nos está sintonizando, gracias, también está sintonizando Juan Carlos Sánchez Cominos, Cominos, tenemos que hablar, dígale a su hermano que hablemos, que me llame y que nos sentemos a hablar aquí en Bucaramanga, porque hay que votar por un político diferente a los tradicionales, hay que darle oportunidad a la gente que de verdad conoce, a mí me gustaría que usted fuera el candidato porque nosotros conocemos quién es usted, que usted ha luchado por los motociclistas en San Gil y en Santander al igual que yo, entonces sería bueno que votáramos por una persona nueva, pero es importante que me llame y que nos pongamos de acuerdo para poder promover y lo mismo un candidato al Senado, no vamos a votar por las mismas ratas de siempre políticos tradicionales que se han robado a Santander, también Edith Jaimes, Luis Parra, desde el Porvenir Aguascalientes, México, el Porvenir, oh, qué bien, Luis Parra, saludo motero desde Bucaramanga, Colombia, también saludo para Janis Olivar Lózma, Wendy Durán, en Florida Blanca, bueno, y todos los que nos están sintonizando a esta hora, vamos con más noticias, miremos ahora esta noticia, estás aquí en Sabana de Torres, resulta que hace unos años, hace aproximadamente 12 años y medio, una señora tuvo una niñita, ya tenía otras hijas la señora, pero tuvo una niña, como no sé qué pasó, el marido se le había muerto, se había separado o la había dejado, lo cierto es que la señora la enamoró un paramilitar, el paramilitar le hizo una niñita, a los nueve meses de nacida, el paramilitar le quitó la niña a la señora y le dijo que si lo encontraba, que si ella iba a buscarlo, la mataba y mataba a la niña, entonces la señora nunca más volvió a ver a la niña, lo cierto es que la niña apareció embarazada en Piedecuesta, cuando llegó al hospital a hacer los controles, la niña de 13 años, que al parecer fue producto de una violación, según lo que ella misma le contó a las enfermeras y a los médicos que la estaban atendiendo, no tenía documentos, no tenía documentos, entonces ¿qué pasó? De ahora mismo del hospital, llamaron a la comisaria de familia y la comisaria de la familia hizo una excelente investigación y se dio la tarea de preguntar quién era la mamá de la niña, dónde vivía hasta que lograron y la señora no creía que a su hija la encontrara viva, lo cierto es que este fue el momento del reencuentro con su mamá, con la niña de 13 años que está embarazada y está en avanzado estado de gestación, pero ¿qué dice? La señora una vez la encontraron, según la noticia que nos envía, pásenme el otro video porque ese es el reencuentro, ahora lo que dice la señora según el periodista Milton Velosa de Vanguardia Liberal. Así se llamaba la prima y siempre quise ponerle... ¿Cómo lo llamabas cuando era bebé? Andrea, pues así se llamaba la prima y siempre quise ponerle ese nombre. ¿Cómo se llama ahora? No sé. ¿Qué dijeron las hermanitas? ¿Ustedes saben de la noticia? Están felices porque ella siempre estuvo ahí presente. ¿Ustedes ya sabían de que tenía una hermana extraviada? Siempre. Y ahorita están felices, quieren verla, pero es un proceso, es un proceso. ¿La fecha ha sido, por ejemplo, el cumpleaños? A veces no recuerdo la fecha exacta. Conocimos el caso de una niña menor de 14 años que estaba en estado de gravidez. Acudimos a la casa a hacer la visita con el psicólogo y hay que hacer indiscutiblemente un restablecimiento de derechos cuando se vulneran, como en este caso, que es un delito sexual. Y cuando pedimos los papeles para abrir el restablecimiento, nos damos cuenta que la niña no tiene ningún tipo de identidad. Le pusieron un nombre, la persona con quien vive, pero eso no figura en la registraduría, no tenía el registro civil para poder abrir el restablecimiento. Entonces me tomé a la tarea de empezar a indagar con personas cercanas o allegadas y nos dijeron entonces que la niña provenía de Sabana de Torres, fuimos a Sabana de Torres. El registrador nos colaboró dándonos el registro civil. La foto de la niña ayuda mucho porque es muy parecida a la mamá. Ya teniendo el registro civil, pues acudimos a saber si tenía CISBEN para la atención médica, a pesar de que el hospital se la había dado en su momento por su mismo estado. Y acudí a las redes sociales porque nadie me daba razón en Sabana ni con ronda de vecinos. Nos decían que era una familia que había estado desplazada y que ellos creían que en algún momento le habían arrebatado a su hija. Entonces yo la ubiqué por medio del Face, le envié un mensaje, me identifiqué, pero ella demoró varios días en acertarme. Es apenas lógico, no me conocía. Cuando leyó el mensaje me dijo que quién era yo y para qué era la urgencia. Yo le expliqué que tenía un adolescente en restablecimiento de derechos por un delito sexual y que estaba en estado de gravidez y que al parecer de acuerdo al registro civil era hija de ella. Bueno, qué bien, excelente trabajo la señora comisaria de familia, excelente lo que usted hizo señora comisaria, tratar de buscar y a pesar de que la mamá no le respondía hasta que logró contactarla y le logró creer, logró que la señora le creyera a la mamá de la niña para la niña encontrarla, pero la encontró violada y en avanzado estado de gestación. Lamentablemente fue así. La niña no tenía ningún documento, como digo, y la niña no sabía ni quién era la mamá. Gracias a Dios la ubicaron y ayer se produjo ese reencuentro. Gracias al periodista Milton Velosa de Vanguardia Liberal por el suministrarnos toda la información. Leonel Velasco, mire, yo no voy a saludar a nadie más. Si los que me escriban aquí, además de escribirme, no le dan compartir al programa. Si no le dan compartir, baila, no los voy a saludar. Pero voy a saludar a estos que ya me dieron. A Leonel Velasco, Andrea Rocío Castellano Rueda, Marín Niño, les dice José, apoyemos a los empleados de luz. No es justo que el gerente le chute la pelota a la cooperativa y viceversa. Sí, esos malditos se chutan la pelota entre ellos. John García Saradia, también está en la sintonía. Juan Carina Ariza Díaz. También Estrella Ortega, votar por personas nuevas, exacto. Sí, así es, gracias Estrella, desde Texas. Oscar Darío Uribe Ruiz, Néstor Pirilla Rueda, desde Villaluz, Florida Blanca. Jorge Darío Suárez Villamizar, ¿desde dónde nos sintoniza? Desde Girón. Bueno, muchas gracias. Claro que sí, ahí estamos haciendo esa labor. Gracias Estrella por todo ese reconocimiento que nos da. No olvide que entre a su Facebook, dele compartir, dele me gusta si esté usted viéndonos en televisión abierta o por el televisor. Entre a su Facebook, por favor. Carlos Eduardo Párez Castellanos también está en la sintonía. Vamos con noticias. Miremos ahora esta otra noticia, cómo los jóvenes de Bucaramanga están mamados de la politiquería. Gracias al apoyo del alcalde y al apoyo de la policía, están borrando los murales de políticos que voten por no sé quién, los que están colocando en las carreteras, en las paredes de las casas, en las calles. Así el dueño le dé permiso al político y le pague el político al dueño de la casa para que pinte el lote o pinte la pared. Eso no se puede permitir por parte de la alcaldía. Y los jóvenes de todos los barrios, bien por esa iniciativa que están haciendo de limpiar toda esa porquería política y más bien colocar mensajes alucidos al evitar el consumo de drogas y a la integración de la juventud y mensajes que rescaten los valores de los jóvenes. Esta es una iniciativa de la ciudadanía que busca recuperar los espacios públicos que le pertenecen. Estos han sido invadidos por estas campañas políticas y estos candidatos electos o no, no vuelven y queda toda esta información acá que se convierte en contaminación visual. Así que lo que estamos haciendo con estudiantes universitarios, profesionales, personas de la comunidad en general, es quitando esta publicidad política y en su lugar dejando expresiones artísticas, frases que inviten a pensar, reflexiones. Hemos visto unas iniciativas por un grupo de jóvenes que vienen pintando murales que los políticos o los partidos políticos han utilizado para contaminar la ciudad porque en el mismo decreto se establece que en el espacio público no se puede colocar publicidad exterior política sin el lleno de los requisitos que exige la norma. Entonces, aquellos murales que están en espacio público y algunos privados se han recuperado por aquellas personas y ya vemos obras como murales artísticos que están haciendo estos jóvenes y eso ha motivado a que la administración los apoye en ese tema. Lo que buscamos es que nos unamos a que recuberemos estos espacios y finalmente lo que queremos es aportar al cambio de mentalidad en la ciudadanía de que no tenemos que esperar a que venga alguien de afuera a hacernos promesas falsas sino que cada persona, cada familia, cada comunidad puede empoderarse, puede unirse y empezar a solucionar los problemas y exigirle a los funcionarios públicos para que esos recursos que son para el bien común deberás invierten en lo que son. Muy bien, muy bien. Felicitaciones a esos jóvenes que a todos, si usted se quiere unir a esta campaña habitante de barrio de cualquier barrio Bucaramanga quiere tapar toda esa cochinada que están pintando los lagartos de los políticos pues hágale, tiene el apoyo a la policía tiene el apoyo a la alcaldía que le hará pintura para que usted pinte mensajes alusivos a la vida, hacer las cosas bien. Felicitaciones muchachos, bien. Saludo para Néstor Rueda Pinilla, para Teresa Sarmiento, Gohan MC, Claudia Patricia Palacio de Girón, dice José, estoy buscando la moto de placas IEW30B para hacerle traspaso. Margaret Torres, también está en la sintonía. José, yo la tengo en mi Facebook, me encanta el programa, gracias Estrellita, Estrella Torres. Rubén Darío Corzo, bueno, también en la sintonía, muchas gracias. Igualmente saludamos a Edgar Carrequilla Camperos, a Jorge Luis Arvilla Nastra, mi amigo, el coronel Arvilla, en uso de buen retiro de nuestro glorioso Ejército Nacional. Muy espectacular ese Club San Fernando en Santa Marta, en el rodadero. Ojalá me llevara para que pueda disfrutar del hotel de parada privada. Nos vamos a poner de acuerdo, coronel Arvilla. Y ahora siga enviando videos de accidentes, de rodadas, de todo lo que usted envía. Excelente y así, gran amigo. Y nos vemos en el próximo, ¿cuál evento, Nicol? En el evento de Ibagué Bike With. Mire, coronel Arvilla, Toño Arcángeles Bikers en Cali, Inesita y Coyote en Zipaquirá, mi amigo Oscar Peña, Champiñón y Chucho en Bogotá. ¡Gracias! 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 Que se llama Jairo, en Barcelona, España o en Madrid, no sé dónde es que me está viendo. También Zael Peña, eso José, adelante y un paso atrás. Isabel Díaz desde Bogotá, claro que sí, gracias Isabel por estar pendiente. Ya que Arisa, que le gusta mi camisa, espectacular, sí, vea. ¡Qué bonita, no! Chévere la camisa, vea. Camisa en motoclub, con el motoclub en secto de Caracas. Aquí tengo el Lama de Caracas Internacional, aquí tengo el Club Regado de Bucaramanga y atrás, en la espalda, Almas Libres de Lara, a todos los amigos de Barquisimeto. Gracias, que están en la sintonía. Igualmente saludamos a quién. Saludemos a Rubén Montoya, Jaime Ballesteros López en Zapatoca. ¡Bien! Los amigos de Zapatoca, excelente. También a mi amigo Ortega Gómez, que nos está sintonizando el gerente del Banco Agrario de Zapatoca. Patricia Lamprea, también en Girón, está en la sintonía. Gracias, Patricia. Saludamos también a Yurani Picón, Gualizander Afanadora, Receli Mojica, Yurani Picón, Joana Vargas y todos los que nos están sintonizando. ¡Qué chévere la pinta! Sí son camisas de los eventos del Bayoui. ¡Excelente! Vamos con más noticias, rápido. Miremos ahora estos tres ratas que capturó a la policía. Fueron tres viejas que en la carrera 33 en todo el sector de la avenida Quebrada Seca hasta Cabecera, hasta la 56, las tres viejas estas estaban robando en la parada de Metrolínea y dentro del bus. Por esa razón, la policía las capturó. Tres viejas que estaban escondiendo y plancheta y fea, las viejas culisecas. Parecen tan culisecas de tanto sufrir las viejas esas, pero horrible. Si fuera de esos ratas, si fuera de esos se les escondían a la cámara y empujaban, pero menos mal que le pudieron tomar la fotito bien. Vea, ahí está la primera rata, la rata gorda. Ahora muéstrame la rata flaca, la otra rata. Esas viejas son las que vienen atracando, robando y cosquillándonos solamente en las paradas. Vea, ahí están capturadas para que ellos no vayan a decir, que es que José Velázquez las está caluneando. No, mire, ahí tienen las espositas fuertes y a nadie les pone las esposas porque sí, porque son ratas. Bien, sigamos. En Bucaramanga veamos otras ratas. Ah, no, pero esto son las de las motos, ¿cierto? Esto fueron, la policía inmovilizó estas motos porque resulta no tenían espejos, un domiciliario, eso es no cuidar la moto, escuchemos, todavía no lo vaya a poner, pero no tenían espejos. Fuera de que no tenían espejos causal de inmovilización, es cierto, es un domiciliario, pero ¿por qué? ¿Cuánto le vale un espejo? 15 mil pesos, el par le vale 20 mil pesos, perdón, o 15 mil. ¿Y cuánto vale la multa? La multa vale 450 mil pesos, más otro que tenga llantas lisas, vea, ¿por qué no cuiden la herramienta y que trajo a ser uno muy cochino? ¿Será que no gana para contener la moto bien y que no se la quiten? ¿Ahora con qué va a comer? ¿Ahora con qué va a trabajar? Por bobo, no es porque la policía sea abusiva, sino porque la policía está cumpliendo lo que dice la ley 1383. Con lo que me olvidó del comienzo lo que dice el policía. Control Piques, es carrera 27, motocicleta inmovilizada. No aporta los elementos de seguridad como son los espejos. Se procede a su inmovilización. Motocicleta Fabio Iglesias Ratón 07, conductor, no tiene ningún documento. Por lo que se procede a inmovilizar. Todas estas motocicletas fueron inmovilizadas, la mayoría porque estaban haciendo piques ilegales y por esa razón las inmovilizaron. Antes de ir con la pausa, vamos a mostrarles cómo en Piedecuesta este carro rojo omitió el pare en la carrera calle octava con carrera 14. Mire esa imagen. Ese carro rojo que ustedes ven a ver en pantalla fue el que omitió el pare en Piedecuesta en la calle octava con carrera 14. Y mire cómo le partió la pierna al motociclista. Vea cómo le quedó volteado el zapato terrible. Tibia y peronelo. Fue de fractura y el tobillo, Dios mío, terrible. Bueno, una pausa, ya vengo. Ey, ¿qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de cascos, aquí, donde ven, este gran lugar aquí en Bucaramanga. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Y en Pizzer Álvarez, usted encuentra también todas estas pizzas que Nicole les va a mostrar. La pizza de pollo, 4 mil pesos. La ranchera, 4 mil. La, no soy capaz de más de evitar el sabor que me duele la garganta. La de carnes, 4 mil. La camarones, 6 mil. La choripiza, 5 mil 500. La jaguayara, 4 mil. La llanera, 4 mil. La mexicana, pida ya el domicilio o vaya a la calle 32 con carrera 35. Pide el domicilio, 632-0400 o 316-495-7685. O 316-495-7685. Y también, no se les olvide a ustedes que la que usted quiera mandar de una, ya la debe tener lista. Bueno, venga para acá entonces, denme pantalla que nos dejamos bloqueados acá. Mientras usted me muestra la imagen, voy a saludar a Andrés Felipe García, a William Arias del Club Renegado. William, y a todos los renegados que van a participar en el Ibagué by Week. Saludos para el presidente renegado, también para William Arias y su esposa Smith, a quienes aprecio mucho. Igualmente, a Julián Páez y a su esposa Doña Doris, a Hernando Méndez y su esposa Fabiola. Igualmente, saludamos a, ¿quién más? Uy, muchos, a Pachequito, a el ensular Pacheco, a Pacheco y a su esposa. Muchas gracias, don Alejandro Pacheco y a todos los amigos. Julián Andrés Porras Carreño está en la sintonía, la gente de Fit4, bien, Julián Andrés Porras, a Anita, vamos a hacer ahora, vamos a hacer gimnasio en fútbol, pero mire, primero vamos a comprar patrocinan. No, yo le había colocado la imagen en la que no pasamos ayer, te colóqueme la otra imagen en la que no pasamos ayer, porque toda esta protección en Santanderiana de cascos, la protección para hombre, la protección para nosotros y para la moto, también la reparación en pintura y diseño de la decoración del casco, de la moto, lo que usted quiera. Si busque economía, va y repare, pinte su casco usado, déjelo como nuevo con diseños exclusivos en calcomanía y aerografías, totalmente personalizado, como usted lo quiera, en donde la carrera 18, calle 48, en la Concordia. Saludo para Wilfred Dascon, Viana, que está en la sintonía, Wilfred Dascon, Viana, un spot profesional para promocionar los cascos, claro. No, no, es que no hay más, aquí tenemos con lo que podemos. Diana y Marco Velázquez, Álvaro Quique Delgado, la Quiquecita también nos está viendo, Estrella Ortega. También saludamos a Wilfred Dascon, Viana, ya lo saludamos, a Dimas Rodríguez, a su hijo Alejandro, Ruth Patricia Liscano Cáceres, que está todo pegado el nombre en pie de cuesta, Diego Forero, Dieguito, y a su esposa Silvia, un placer saludarlos, el mejor montallantas de Bucaramanga, en la carrera 22, ahí al lado de American Motor, ¿no, Dieguito? En la carrera 22, entre calles 28 y la Quebrada Seca, que es 28, es del norte a sur, ¿cierto? Antes de llegar a la Quebrada Seca, mano izquierda, ahí está Diego Forero, es la persona que yo recomiendo y la persona en que yo confío para que me repare la llanta, para que antes de viajar yo le llevo la moto allá porque el hombre le pone el gel antipinchazo porque si me pincho la moto no se va a pinchar, mejor dicho, si le entra una puntilla, lo que sea, porque es un duro para eso, y además le pone el aire preciso y la, como debe ser. Saludos para Dylan Durley, Rivera Portilla, que aludo, bendeciendo a mi alcalde, Diego Forero, claro, Orlando Orlando, Oscar Orlando desde Charalá, Santander, saludos a mi hermano, qué pena que ayer no te pude saludar, vi el mensaje por ahí, gracias, Oscar Orlando, William Díaz, a la familia Díaz Ramos en Portal de Santa Ana, Johnny Mendoza, Jairo Navarro, Hernando Prada, Safita Toprada, que también me imagino que va a estar en Ibagué, ¿no?, porque no fue al de Barranquilla, al de Medellín sí, pero fue, pero no fue al de Barranquilla, esperemos que vaya el de Ibagué Caramanga, y vayamos a los otros eventos de Bogotá, muchas gracias, vamos con noticias, o vamos a hacer deporte en FIFOR, o vamos con noticias primero, veamos cómo en, ¿dónde es esto?, ¿en Piedecuestra o esto dónde fue? Esto fue en la carrera 27, sí señora, tiene toda la razón, lo que, el control a los piques ilegales que hizo la policía, vea, los muchachos, los ñeritos en la moto se meten en contravía, se comen los semáforos en rojo, les importa cinco, bajar por la calle 34, la carrera 27, hacer maniobras peligrosas, no importa que el semáforo esté en verde o en rojo, como esté, lo cierto es que ellos hacen lo que les da la gana, pero vean la siguiente imagen, también, cómo fue que la policía le inmovilizó todas esas otras motos, vean, escuchemos los videos, qué es lo que dicen los policías, bueno, lo cierto es que cogieron cualquier cantidad de motos, lo estaban esperando en los curitos donde no lo veían y tenga con la grúa y con la gente atravesada, esas grúas se fueron llenas de motos y ojalá le sigan yendo porque la gente no puede dormir a veces con las, las big wheel, las ñerex y otras motos que le ponen pipetas resonadores y la bulla que le hacen y tumban a otros motociclistas, hacen maniobras peligrosas, roban, atracan, qué bien, vea, todos estos estaban esperando para hacer pique, esta fotografía nos lo envió el conductor de un carro en el anillo vial y vea, después cómo llenaron la grúa de motos, bien, bien, hay que darle duro a todos los que hagan eso y nosotros vamos a ponernos en forma para buscar los amiguitos así a ver a quién se los presentamos que pongan muy arrechitos o para que las niñas hagan algo, ¿cuál es la clase que hay mañana Nicole? Mañana Nicole se va a poner en forma porque a las 9 y 15 de la mañana va a estar haciendo Funcional Dance con Andrés Jaimes y a las 10 y 15 de la mañana Cardio Bots con Diego Quiroga y Nacio Pitport en la carrera 27 con Calle 32 y el domingo Nicole el domingo va a ser este evento, ¿cuál va a ser el domingo? el domingo, no, no, yo le mandé la imagen del domingo, ay Dios, era la del sábado y la imagen del domingo no más, bueno, la clase de dominales son los lunes a viernes de 8 y 7, 8 de la mañana y 7 de la noche, bueno, había una del domingo pero Nicole no estuvo pendiente, seguimos en impacto, veamos ahora cómo en Bucaramanga, bueno, el domingo, ¿cuál es? ¿qué hay clase de domingo en el Ignacio Pitport que también abre los domingos? a las 9 y 30 de la mañana Funcional con Julián Villabona y a las 10 y 30 Rumba lo mismo con Javier Julián Villabona, seguimos en impacto, bueno, ahora que vamos a mostrarles, vamos, ¿con qué número vamos Nicole? que es más perdió que la linterna del Inver, esta moto fue inmovilizada por la policía porque no le funcionaban las direccionales y la llanta la tenía lisa, ¿por qué hace eso la gente? si la llanta nueva le cobra, le cuesta máximo para una moto de esas 50 mil pesos, no le vale más y se la monta Diego Forero hayan dado American Motos y su esposa Silvia y además las direccionales no le vale el juego de las dos, cuatro direccionales, las dos delanteras traseras de la Boy Flasher no le vale 20 mil pesos pero la gente prefiere que le quiten la moto a tener la moto bien, que le quiten la moto a tener los papeles de la moto, a tener en regla el SOAT, igual para sacarla del tránsito no la pueden sacar sin SOAT o sin técnico mecánica, entonces la gente ¿por qué da papaya? la gente es estúpida, es idiota los que le quitan una moto por no tenerla en buenas condiciones, mire lo que dice el policía y es cierto, yo estoy de acuerdo que sigan haciendo operativos. Tengo una, otra, otra, me muevo. ¿Cuándo la direccional derecha? ¿Cuándo la direccional izquierda? Notamos que no le funcionan las direccionales, presenta la llanta lisa, igual por cuando no le funcionan las direccionales traseras, con lo cual se le ha molestado la posición y está el centro de nuestras patrullas. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia, domicilios 685-1588. Los esperamos. Si yo puedo almorzar rico, usted también puede almorzar rico. Mañana no hay corrientes, hay platos especiales, como este que yo me comí hoy en mi viejo sazón. Esta es una deliciosa carne oreada. Hay gente que la pide con yuca, otra la pide con papa frita, otra la pide... No, a mí me gusta con madurito cocido, tres maduritos cocidos y es casi una libra de carne. Es increíble, el plato ese es grande y usted puede pedirle mi viejo sazón, 685-1588. O este delicioso plato de chuleta de cerdo, especial. ¿Y sabe cuánto vale el chuleta de cerdo? Ahí no está la carta, no, ahí no se cansa a ver. Pero ese vale 12 o 14 mil pesos y es media libra de carne, más de media libra de carne, eso es grande. Chuleta de cerdo, viene con un choricito, también lo pido con madurito y con ensalada, una delicia en mi viejo sazón. Pido a lo domicilio si usted no puede ir al parque La Concordia en la carrera 22 frente a la parada de Metrolínea está mi viejo sazón. Pido a lo domicilio, 685-1588 o 315-432-6944. Edgar Pérez está en la sintonía, Chonto, la familia Chonto con Doña Sofía, también igual Karim Díaz, que es Julio Alfredo Almendrales, dice que el audio está mal, Quique, que el audio está mal en Facebook, Quique, revíselo, Quique, Quique, y la Quiquecita de Apilas en sintonía, Ruth Patricia Liscano Cáceres también está en la sintonía, Edgar Zambrano desde Panamá, gracias por todas las bendiciones, igualmente hasta lo damos a Wilfrido Seña, a Oscar en Panamá, y se me olvidó el nombre de los amigos panameños que trabajan en la aduana y que son firmes con impacto, Johncito Betancur está con su familia reportando sintonía, Fabio Garavito Arias, Natalia Ayala también los está sintonizando, vamos con noticias, ahora veamos cómo está Biguys y otras motos con resonadores y exostos empezaron a inmovilizarla esa noche, bien por la policía, me dijeron que iban a continuar con los operativos, bien teniente Jonathan Calderón, intendente Coronado y su mamita en el barrio Caldas, que también están en la sintonía, pero intendente Coronado y amigos de la policía de tránsito y transporte, patrullero Tolosa, bueno todos, duro, porque todos los que modifiquen las motos y no le dejen el exoste original y los ponen ruidosos las motos que, Dios mío, ruidosas terribles y les cambian y hacen sonar esas motos tipo 3, 4 de la mañana cuando usted está descansando y lo despierta, vea, bien por ese operativo. Aquí pararon a esa pareja que iba en moto, esa pareja, bueno, de una muchacha y un muchacho, lo cierto es que estaban esperándolos en un sitio para ahí bien camufladitos donde hacen pique los ñeritos y ahí mismo los cogieron y en esa motocicleta mire cómo está, escuche el motor. El exoste modificado por esa le quitaron la moto, por eso le quitaron la moto al muchacho y por eso pues le van a sacar multa por tener modificada la moto y a los exostos no se le pueden poner el bien que sigan haciendo esos operativos. ¿Ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Dos al pecho y uno arriba saludo motero seguimos en impacto hay que ir a comer una deliciosa hamburguesa mañana u hoy pero que es la promoción que hay en Carmonileña es preciosa ah, hoy en la carrera octava W con 58 en el barrio Mutis estará una de las artistas de Yo Me Llamo hoy 16 de febrero no te pierdas la gran agradable velada en compañía de Rocío Durca el participante en el concurso Yo Me Llamo desde las 9 de la noche está ella allá vayan a Carmonileña o pidan el domicilio que es lo que hay en Carmonileña también Juan Diego en el super promo de una hamburguesa especial que vale 7 mil pesos la hamburguesa vale 10 mil pero hoy vale 7 mil aproveche pida vaya a Carmonileña en el Mutis porque Carmonileña expresa agradece la acogida y 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 la acogida a comer delicioso carrera octava W 52811 en el barrio Mutis pida el domicilio 608-7728 para que usted pueda comer delicioso en Carmonileña Express en el Mutis y si quieren ir a comer mañana yo por lo menos el domingo voy a ir a comer que vamos a comer el domingo que tal un pescadito de estos wow una corvina de mar que pesa casi un kilo esa vaina muy grande y además de eso viene bañada con cualquier esa se llama corvina a la marinera ¿sabe cuánto vale ese pescado ahí? vale 27 mil ¿sabe cuánto vale en Pesco Centro? vale 70 mil pesos y aparte le cobran la limonada de coco si usted la pide y el arroz con coco o le dan arroz blanco porque el arroz con coco tiene que pagarlo aparte ah eso es muy mal allá en Pesco Centro eso Juan Diego vea la consigue ahí en la cazuela de Roger en la calle 54 17 B39 diagonal a pasajes Copetran para que usted vaya compre coma diga que va de parte José Velázquez sáquese la fotografía dígale sáqueme la fotografía y le da el nombre para que José Velázquez la pase en el programa de televisión y vea deliciosísimo se le hace a uno agua a la boca a mí ya me está haciendo agua a la boca seguimos en Bucaramanga mire estos videos de esos tres ratas distrajeron a una vendedora de un almacén de la calle 56 entre carreras 21 y 22 entró este rata que es el campanero y el que está distrayendo y llama a la niña a esa niña que viene de edad de color de blusa narana ella se descuidó estas imágenes fueron grabadas gracias a cámaras y alarmas Lancet porque es importante que usted tenga las cámaras de la nueva generación de videovigilancia en Lancet porque usted puede ir al centro comercial Bucacentro al tercer piso y comprar las cámaras que van a grabar a todos los ratas todos los movimientos hasta de sus empleados y la pasan chateando si la pasan hablando caca como están hablando los que están aquí en el estudio y no me dejan escuchar si la pasan molestando usted con las cámaras y alarma Lancet está pendiente de que sus empleados trabajen bien de que no se la pasen chateando de que hagan las cosas bien y no se la pasen comadreando entre ellos sino que se concentren en lo que deben concentrarse y en vender vea ahí entraron ahora muéstrame el otro video como el rata este es el campanero el tipo que va con la camisa blanca y este que está ahí con la camisa negra y la otra señora que es también cómplice de ellos distraen a la vendedora el celular mire usted donde lo ve en toda la esquina ahora la muchacha le parece más importante la llamada o que le pitó el que le llegó le notificaron que un mensaje llegó al whatsapp y ahora se va a venir el tipo la pelada coge el celular vea lo va a coger que está ahí encima hace que va a mirar algo no sé qué fue lo que pasó o como está mirando las cámaras algo pasó lo cierto es que ella se descuidó y en un momentico los ratas cuando el otro ya la llamó le sacaron el celular y se lo llevaron vea ahora va a coger ella el celular y él se cuenta que es que la gente da papaya se pone a chatear se pone a pendejear y no se concentra en lo que debe hacer ahí no le vemos donde se roba el celular pero espere donde la muchacha más adelante si quiere adelantar un poquitiquitico porque ahí está chateando vea dígame usted si no está chateando se lleva y habla por el celular y se lo llevan bueno démoslo ahí gracias a cámaras y al arma en lancet seguimos vamos a saludar a más televidentes que están con nosotros a esta hora ya carbolineña después fuimos a comer deliciosos saludos Álvaro Quique de Gado dice que el audio está bien solo que se escucha un gis en la señal al aire porque así llega ah bueno listo Quique eso está bien no y es que siempre aquí inclusive con los equipos en directo hemos tenido problemas por la transmisión porque la configuración del audio a veces molesta mucho aquí mismo entonces por Facebook la idea es difícil pero gracias estamos haciendo esfuerzos hoy salió mejor la transmisión que ayer ayer nos tocó con el celular este mismo así apuntándole al televisor grabando para poder transmitir desde mi Facebook al o sea tomando la señal del televisor y mandándola al aire para que ustedes pudieran ver el programa por Facebook por eso el programa se cortó y hasta Juan Diego se puso de frente para grabarse que también estaba al aire ahí ustedes lo vieron en la segunda parte del video para Hugo Correo que está en la sintonía Mónica Ardira Castro sale en la sintonía Jonathan Fabián Calderón en Acapulco Ritoque parte baja bien Fabián bacano con toda la familia Isaías Niño pues don Isaías venga bloquea a ese tipo porque si le parece que es mamón Quique hágame el favor bloquea a Isaías Niño dice que se vuelve mamón con tanto comercial y tanto saludo pues si no le gusta hermanito no se torture no sea pendejo no sea tonto cambie de canal vaya a ver novelitas gay bloqueenme lo de una vez condenemos a ese tipo a que siempre vea novelitas gay y no vea programas que no le gusten a Julio Alfredo Almendrales está en sintonía Jairo Monsalve desde kilómetro 9 viene a toda la familia Monsalve a bueno a todos los amigos a Lilian de Los Ángeles Segura Eduardo Sarabria León que muestra a Nicole Luis Fernando Medina González en la vereda de Las Vegas también Isaías Niño vuelve yo lo bloqueo aquí yo lo voy a bloquear a esta mano voy a bloquear a esta mano de una vez aquí para que no joda bueno ya lo sacó sáquelo de ahí bloqueenlo porque estos manes así que se ponen con pendejadas es mejor que lo bloqueen que vaya a ver novelitas gay vamos con que me decía Nicole vamos a ver y la letrería le tenieron y me arreglaron el cabello me cortaron me pusieron bien elegante la señora Amparo preparó la técnica del color es la que le arregla a usted el cabello el color que quiere si usted quiere un rubio le pone un rubio pero no rubio un fufurufa no rubio puta y no le pone un color bonito le pone también un color verde en el cabello claro que sí un azul así yo he visto que las niñas se lo mandan a colocar y las señoras se ponen un color claro un color gris un color cano bueno bonitos un color rubio oscuro rubio claro bonito es la técnica es la técnica que tiene la señora Amparo la queratina en 3D con infrarrojo vaya hágasela desde 180 mil pesos si va de parte de José Velázquez de impacto seguimos veamos ahora como en Bucaramanga los vendedores ambulantes del centro botan basura son cochinos son puercos por eso si siguen haciendo las cosas así toca mandarlos levantar a todos porque lamentablemente llegan y venden algo y botan la bolsa al piso se comen algo y botan la cáscara al piso si hacen algo por ejemplo están tomando un jugo o un tinto y botan el vaso al piso deja la ciudad vuelta nada del centro entonces si no trabajan bien si no hacen las cosas bien es mejor levantarlos a todos para que los comerciantes formales tengan bien aseados el frente y no dejar que nadie venda o se comportan y se saben apreciar la ciudad o no sirven para estar en la ciudad pero tienen que hacer las cosas correctas pero no es justo que le vayan a colocar ahora contenedores para que no se vea este espectáculo que se ve con las basuras del sector de la ciudad de Ucramanga del centro de la ciudad de Ucramanga vamos a colocar contenedores esa es la directriz de nuestro gerente de la empresa de Ucramanga en cabeza también del señor alcalde queremos mejorar las condiciones de este sector y vamos a colocar unos contenedores en esta zona para que los usuarios no arrojen los residuos al piso me parece importantísimo enseñarle a las personas independientemente de donde se ubiquen a manejarlos que haya una cultura ciudadana que nos apropiemos del tema del medio ambiente del tema del manejo de los residuos porque evidentemente estamos haciendo un muy pero muy mal uso de la disposición de las basuras que los utilicen de la mejor manera que nos ayuden a cuidarlos que queden realmente limpios para mejorar la estética de la zona pizzería álvarez la mejor pizza en Bucaramanga crocante exquisita disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones elaborada por su propietario Edwin Carvajal el rey de la pizza con el apoyo de John Parranda Carvajal atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana pizza Álvarez que rica de verdad ya saben vamos para ese evento gran evento Ibagué saludos a mi amigo Jaime Bravo Juan Carlos Guzmán a los amigos y amigas del Hotel Gran Latino donde siempre nos atienden y también al Hotel Sonesta de la ciudad de Ibagué espectacular allá vamos a estar a la bella y espectacular y voluptuosa modelo Alejandra Aviana mujer hermosa mamacita linda esta es la sintonía perdona que le diga así pero es que está bella que miro potafeo no mentira pero a la mujer le gusta que le diga mamacita linda si es cierto Javier Ramírez esa es la sintonía Yolanda Mantilla Quillones que bien José así se dice si hay que decir las cosas de frente y sin miedo uy pero espere que ahora le va a dar el leñacito a quien se lo merece el gobernador de Santander por la marcia a los trabajadores del hospital espere a ver saludos para el leñazo que va a dar Edgar Zambrano Álvaro Quique ya bloqueó y él Álvaro Quique esa trucha Fernando Parra Luis Fernando Medina González Jairo Monsalve en el kilómetro 9 nuestro Antonio Mendoza y su bella esposa Yanet en Giron agente de tránsito de Florida Blanca con esposa en Giron Tatiana Vargas bien parciero Tatianita bien Jorge Omar Medina Beltrán José llevé mi moto al técnico mecánico el dorado y no pasó la llevé el día siguiente y no pasó y me devolvieron y no me devolvieron dinero está bien sí señor está bien porque si su moto no pasó es porque usted tiene que llevarla primero a un buen mecánico debe llevarla a Eliudo Alvarado Durán 317-684-4508 para que la revise si está bien de luces si está bien de frenos si está bien calibrado el freno si están bien calibradas las luces cualquier carro o motos llévenla allá para que él se la revise porque si está pasando gas si está pasando más gasolina si está mal la mezcla se la regresan y si la vuelve a llevar y a pesar de que ya pagó le vuelven a hacer la revisión técnico mecánica y no pasa perdió la plata perdió la plata y no le vuelven a entregar certificado al ministerio porque eso no es culpa del técnico mecánico sino del ministerio por eso lleve al CDA la isla la que yo recomiendo Eduard Luis Castillo la sintonía Uriel Sánchez Espinosa desde el Mutis Luis Jorge Luis Luis José Rivera también nos está sintonizando muchas gracias vamos con noticias ahora si vamos en leñazo para el gobernador todavía no ah no vamos con lo de Bucaramanga si escuchen leñazo no lo escuché soy estudiante una vez más soy estudiante 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 hay unas bueno ahí hay unas imágenes sobre la protesta que convocaron hoy muéstreme la imagen primero Nicole esa es una de las imágenes donde estos muchachos acompañados con uno de los presidentes del sindicato del acueducto estas trabajadoras que están representando que no les da miedo y que si salen a luchar por los demás compañeros camilleros todos los que están trabajando bien por los estudiantes del hospital de la UIS estudiante de la facultad de salud y los trabajadores del hospital quienes salieron a apoyar porque es imposible que la politiquería se siga robando la plata que le corresponde a la salud de los santandereanos no robaron a estos trabajadores no están robando a los trabajadores del hospital nos están robando a nosotros porque por estar comprando como dijo un televidente que resulta que ese señor que ese señor gerente del hospital es tan más gerente que le chuta la pelota a las empresas de salud al sindicatico ese que tiene los alberni allá en vez de hacer contratación directa del hospital y está prohibida la tercerización laboral pero yo no sé por qué ahí no demanda y por qué no entra a investigar el ministerio de trabajo ah pues claro porque lo que pasa es que son liberales y de cambio radical imposible se van a dar leña entre ellos imposible van a joder al gobernador y a los amiguitos de Bernabé nada creo que eran a uno pendejo entonces ellos no van a hacer eso no van a investigar y no van a sancionar a nadie y no van a contratar directamente a nadie y un televidente recuerdan ustedes que me dijo el martes que hay una señora que se llama tal que mandó a hacer camisetas que las pagó de contado y con anticipación y en cambio a los trabajadores no les pagan ni hace tres meses que le den el salario a esas personas le deben perdón le deben tres meses no han pagado en la tienda le han cortado la luz le han cortado el agua le han cortado el teléfono le han cortado todo no tienen plata tienen que ir donde los vecinos que le presten plata para el bus o a otro familiar que le presten para el bus para ir a trabajar porque prefieren seguir trabajando y con un sentido de responsabilidad a los enfermeros perdón a los enfermos no les están dando todos los medicamentos ni las gas ni el tratamiento adecuado no porque ellos quieran sino porque no hay insumos o sea no hay gas no hay jeringa no hay medicamentos hay gente que se retuerce de dolor por eso porque esa maldita corrupción los tiene jodidos señora usted por qué salió a protestar por qué salió a acompañar a los estudiantes de la UISA en esta protesta y este gobierno sinvergüenza que tenemos peor todavía es eso si los padres de familia si la familia no los colaboramos entonces ¿en qué estamos? no hay que colaborar yo aquí en este frente le estoy colaborando muchas gracias señora y me leen tengo que pedir a su felicidad a ver qué van a hacer felicitaciones muchas felicitaciones para usted y gracias esto es una lucha de nosotros no solo de los estudiantes sino del pueblo del pueblo eso les digo yo ustedes más tarde van a necesitar de estos médicos entonces hay que apoyarnos bien la felicito a esa señora que tuvo más pelotas que un varón para salir hoy a protestar y acompañar a la marcha ¿cuántos dicen se la dan de bonito y si no acompañan? yo estuve solamente un momentico porque tenía un compromiso con la familia y con el señores de Blue Radio y con los amigos del barrio Alarcón pero lamentablemente a todos nos hace falta sentido y pertenencia por el hospital que lamentable bueno ¿cómo fue la convocatoria que se hizo hoy? vea esta fue la convocatoria que yo la mandé por el Twitter por el Facebook por todas las redes sociales gran plantón por un hospital de calidad para todos puntos de encuentro del primer piso del Roberto Ser para el edificio de la Facultad de Salud era hoy a las 11 de la mañana bueno gracias a Dios fueron los empleados del hospital al universitario los de la UIS seguimos en sintonía Nicolecha vamos con noticias ah no pero vamos primero con si vamos con esta noticia mire este domiciliario está acusado póngame la imagen de que le partió de la placa que la placa era moto bueno ahí la Sijín ya la tiene y la policía porque ya le pusieron el denuncio penal por daño en bien ajeno le partió el panorámico a un carro y no lo pagó salió corriendo lo cierto es que yo no sé por qué le partió el panorámico al carro tuvo que haber una razón pero también no puede uno actuar y tomarse la justicia por su propia mano en estos casos porque quedó grabado y ahora le van a cobrar el panorámico y le van a cobrar una sanción penal y un abogado tienen que defenderlo va a gastar más de dos millones de pesos que un abogado que lo defienda por el delito de daño en bien ajeno por el próximo día lo pueden hasta capturar por ese delito bueno vamos con televidentes la hermosa mujer de la hermosa mujer de yondó en sintonía en el barrio del cristal jose delgado juan manuel villarreal porque bueno les empezaron a entrevistar sospechosos que no les revisaron la maleta no traían nada los bolsos nada y hasta que dieron vamos allí para la prueba del body scan lo que pasa en la alerta de aeropuerto y se dieron cuenta aquí en el aeropuerto de Bucaramanga en el aeropuerto de Bogotá que los muchachos habían tragado condones con dólares se los metían 140 mil dólares traían entre dos muchachos en Bucaramanga y sabe por qué los pillaron vos que muéstreme las imágenes gracias a esta perrita por ingerir cápsulas bajo esa modalidad esa perrita fue la que descubrió los dólares en los muchachos que traían unos perritos que son especializados uno para la droga otro para explosivos otro para dólares y resulta que los pasaron al body scan en compañía de la diaria y la policía aeroportuaria los pasaron y si les pillaron los condones llenos de dólares a dos muchachos de esos y sabe cómo los pillaron por qué fue que los pillaron porque resulta que otros a los que ya se habían dado cuenta que tenía toda la cantidad de dólares enrollados era que estaban venían cargadísimos de dólares los dichos esos eran ricos en cada poposeada y resulta Nicole por favor sea seria resulta que los pillaron porque unos unos ratas contrataron a un teniente a un oficial de la policía que estaba encubierto y le dijeron que vean vamos a hacer esta vuelta vamos a matar a estos dos chinos que van a llegar al aeropuerto en Bucaramanga bajando al aeropuerto los vamos a coger los matamos les abrimos la barriga y les sacamos dos dólares porque traen más de 200 mil dólares los expulsaron 140 mil dólares vean expulsados así que traían en condones 140 mil dólares son cuánto más contados son 4 por 3 son 320 millones de pesos increíble ¿no? por eso fue que los pillaron bueno hay unas comidas rápidas que me encantan a mí y que quedan al lado del estadio más arriba del estadio ¿en dónde? las comidas rápidas el mono y el mejor sabor turístico de la ciudad ¿qué puede usted pedir en el mono? pues pizzas hamburguesas pancerotes ¿dónde queda en la avenida Eduardo Santos? dos quesos hamburguesas dos quesos ¿qué más puede pedir? muéstrame más cosas Nicole ¿qué más puede pedir allá? puede pedir perros calientes tradicionales choriperro perro misto de granados granizados el monocuco el granizado mono mono puede pedir sándwich de pollo emparedado sándwich tradicional puede pedir las hamburguesas todo a este domicilio 635 1125 que estaban muy ricas las hamburguesas dice Juan Diego y Nicole mi amigo mono mono señoras y señores gracias por habernos soportado gracias porque aquí tratamos de mostrarle la verdad y decirle las cosas sin miedo y de frente duele a la que le duela sin pelos en la lengua le decimos al rata rata y al político corrupto le decimos torcido y al peor gobernador se lo decimos también en la cara y sin miedo no lo mandamos decir con nadie al rata le dice rata lo que no muestran nosotros nos hicieron y lo que no dicen nosotros si lo decimos gracias al señor Dios sobo poderoso y a Juan Carlos Pérez nuestro productor general con Nicole Chacón en el control máster de emisión y Juan Diego Rojas en escenografía y sonido Álvaro Quique Delgado Galvis y la quiquecita Paola en las en la transmisión de Facebook y en las redes sociales y José Verázquez en la dirección general les decimos que tengan una feliz noche muchas bendiciones para todos y a ir a la iglesia el domingo a mi viejo sazón a platos especiales delicioso y a ir a la iglesia yo voy a casa sobre la roca bendiciones para todos feliz noche oren por mí oren chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira de la familia de la familia y el transporte lo hirve y el transporte su el transporte